Cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se maniataron en contra del paro de docencia indefinido propuesto por la Federación de Profesores de la Academia. Entre tanto, las autoridades encabezan una asamblea con los profesores para consultarlos sobre la decisión de FAPROAS. Shaira Castillo está en el campus universitario y desde allá nos cuenta cuál es el ambiente este día. Shaira. Saludos, gracias. Efectivamente, muy caldeados han estado los ánimos aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con varios grupos externando sus protestas. Cientos de estudiantes han advertido que no partirán un paro de docencia indefinido, el cual calificaron de criminal. Se declara en pie de lucha y vamos a contrarrestar este paro de docencia de la manera que lo tengamos que hacer radicalmente o pacíficamente. Pero queremos docencia. Él y los dos o tres profesores que le siguen, los días anteriores van a la sala. Miren, estudiantes, aquí no habrá clase. No habrá clase. Y en los pasillos, y en la puerta de entrada de la universidad se paran. Y le dicen, estudiantes, no hay clase hoy, no hay clase hoy. Y los muchachos, evidentemente, ante una inestabilidad, prefieren no venir porque van a gastar en pasaje, gastar en desayuno. Y eso... Pero eso está haciendo un daño a la academia. Pero claro, está haciendo un daño a la academia, pero esta persona no piensa en el daño que le genera a la academia y a los estudiantes. El rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet, convocó a una asamblea general a todo el personal para consultar si están de acuerdo o no con este paro indefinido y externarles cuál es la situación financiera de la universidad. Esto da la información por el momento desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora vuelvo con ustedes al estudio. Adiós.